Saludos Almada Freaker y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy estamos en Retroparla. Los que me seguís por la página de Facebook ya os dije que iba a estar por aquí, iba a pulular por lo que es Retroparla y bueno pues aquí estoy. Ya llevo ya un buen rato, ya he saludado a todo dios porque también los que me conocéis en persona es que cuando yo voy a esta serie de eventos, prácticamente toda la mañana es pegando el coronavirus a Topperry y a Tokiski y como ya sabéis, me toca haceros el vídeo de rigor pues enseñaros lo que es Retroparla, sí que siempre se me va con el tema a Parla Vais. Este año, este año tengo que decir que es ya, es muy 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 parecido a Parla Vais, muy parecido ya. Veo que se está como recuperando la, aquella esencia de Parla Vais. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como suena esto. Repito, os enseño cómo va y luego hablamos. Bueno pues aquí estamos. Iba yo tan tranquilo, disfrutando de la vida y de pronto pues me aparecen estos señores por aquí, que no sé, la están liando, me la están liando. Estos son los que cobran las entradas, pero han venido dando cuenta que eran gratuitas, ¿verdad? Sí señor. Pues vamos a pasar para adentro a ver qué tenemos. Bueno, como siempre el tema solidario, tenemos aquí pues a las hospitalarias que están haciendo la recogida de alimentos y intercambiándolo por videojuegos y demás. ¿Os suena la idea? Pues están haciendo exactamente lo mismo. Y tenemos pues varias ideas de asociación. Vamos a pasar hasta aquí. Aquí tenemos a Videojuegos Lavapiés. Pues siempre poniendo todo, 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 todo el tema de videojuegos y demás. Retrocables que nunca faltan a su cita. Retrocables. Nos seguimos aquí todos. ¿Y qué vende Retrocables? Pues vende cables. Qué curiosidad, ¿no? Seguimos. 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 ¡Ale, le veo! ¡Ale, le estoy viendo! Aquí también nos estoy sacando guapo, ¿eh? Marciaguitos 80 con el gran Rafa. ¿Qué pasa, caballeros? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me estás tapando una cosa muy guapa. No digo nada y lo digo no, ¿eh? Podría quedar volumen esto, ¿eh? Ese es el rollo, ese es el rollo. Bueno, bueno, aparte ya sabéis que hacen las máquinas recativas y luego, pues, vende tazas. Y luego, ¡qué maravilla! ¿Cómo lo llevas? Bien. 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 Pues Manuel ha salido, ¿no? Ah, sí. No, yo creo que... Va a faltar hablar un rato más con él. Bueno, aquí, como veis, tiene las máquinas recativas que hace, porque es el futuro. El día de máquina de Monza. Bueno, la máquina de Monza es... A este nunca jamás le hagas caso. Este es muy loco. Máquina de Dragon Ball. Esta isleta ya la vemos. Bueno, aquí tenemos el tema de armas, cojines... Toda, toda esa locura ahí... ¡Saludad! Vamos a continuar. Aquí está, yo tenía un juego. Y luego, toda esta parte son de tema de asociación. Bueno, ahora os voy a... os voy a presentar a... El hermano malvado de Kiko. Tal vez le conocéis a Kiko, pues... Este señor es el hermano malvado. Como veis, pues, pesa 80 kilos menos. De hecho, tendré que ampliar la imagen para que le podáis ver. Porque, claro, es tan delgaico ahora que... Parece lo que es una línea en la cámara. No se ve. Solamente es... Y después de esto, cuando lo que apague la cámara, me va a pegar una paliza. Pero bueno, no pasará. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo vas? Bien. Ahí van tus cositas. Nos has traído... La amiga. Y lo otro era... El MSX palco. MSX palco. Yo es que... Los micro ordenadores no he entendido nunca. Yo tuve el Asta en CPC. Aquel que he sufrido mucho porque lo tiré, acuérdate. Yo tenía el Asta en CPC 6128 plus y lo tiré a la basura. Fui así de gilipo. Yo creo que más bien hiciste bien porque, en total, semejante cacharro sin escroll pa' qué. Vaya, vaya patada abajo. Y después de este hachazo que me han dado, que me han dado, me han dado, me han dado lo que es el golpe, lo que es en la traversal, vamos a hablar con él. Bueno, aquí tenemos a Martín, ¿verdad? Buenas. Bueno, él ha escrito... Cuéntanos tú, cuéntanos porque yo ando muy pego. Pues hace un año o así, no se me... bueno, casi dos, no se me ocurrió nada mejor que, visto que las editoriales no me querían publicar este libro, pues decidí irme a Quire Starter y ponerlo. Ante todo pronóstico, la cosa funcionó y ahora, pues bueno, después de mandárselo a todos los mecenas, estoy sacando más copias para poderlo vender en las ferias. Y luego, pues, hacer un poco de merchandising y todo esto. Ahora os enseñaré yo la cosa que tiene por aquí y demás. ¿Y de qué trata tu libro? Pues yo, por ejemplo, ya he demostrado que no tengo ni puñetera idea. ¿Eh? No sé diferenciar una espalda de un espectro, prácticamente. Así que, explícanos de qué va, porque el legado de 3DFX y sale ahí una señora muy bonita. ¿Eso qué? El libro cuenta la historia de la empresa 3DFX desde que se fundó hasta que cerró. Luego, aparte de eso, pues ya se habla de sus tarjetas, de cómo empezó todo esto de los ordenadores y de las pantallas. Y luego ya, pues, para poder aligerar un poco el libro, se habla con fans o con coleccionistas sobre cómo lo vivieron y cómo lo hicieron. Luego, aparte de eso, pues ya se integran más partes y, bueno, dentro de lo posible, pues he intentado hacer un convenio de todo. Un libro que también sirva de referencia, de manual y de todo lo que se pueda. Me parece interesante, no entiendo nada, pero me parece interesante todo. Eso es lo que yo le contaba antes a él. Yo, por ejemplo, sabéis que lo mío es el tema del cine, es un libro del Spaghetti Western, la película, la de las una vez en Hollywood. A mí me encantó porque va de ese estilo, ¿vale? Entonces, a los que os interese todo el tema de los micro ordenadores y todas estas cosas, pues puede ser una cosa bastante buena de agenciaros para saber un poco de historia. Porque no todo está en YouTube también, pues. Este en libros, anda, no tengo yo libros de cosas, eh, para que me cojo, me leo. De hecho, estoy buscando un libro. Kiko, tú lo conoces. El libro de la historia de la Super Nintendo o algo de eso existe, ¿verdad? Ese lo ando buscando. Ese me le quiero... Y me he visto millones, me he visto millones de vídeos. Pero claro, yo quiero leerme el libro ese. Esas cosas son interesantes. Bueno, y aquí tiene, pues, todo... Tiene el libro. Y luego, pues, el Merchant, pues, tiene sudaderas, tiene camisetas. Se han creado hasta tazas también, ¿no? Y esto con una especie de termo, es una locura. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir todo esto? Pues se puede conseguir ahora mismo en Retroparla, en Retroalba, en Retromadrid, en Retropolis. Pero si lo que queréis es que os lo manda a casa, solo tenéis que entrar en mi página web. 3dfxLegacy. Eh, ¿verdad? Eh... Por ahí. ¿Dónde estás ahí? No, pues, dilo de todos modos. 3dfxLegacy.com Y ahí, pues, lo compráis, lo pagáis por Paypal y yo os lo mando. Vale, y envías el libro y envías alguna cosa más... Envío. ¿Eso es un marca páginas? Un marca páginas y luego la... con la... con la... sobrecubierta. Esta para evitar el polvo, como decían en Regreso al Futuro 2, ¿verdad? Eh... Y para que no se raye, que es muy útil. Ni se manche. Pues... Ya sabéis. Donde... Si os interesa toda esta temática, pues ahí tenéis la... la página web. Bueno, pues esta parte de aquí, pues están de... de... de torneos. El campeón de los campeonatos. Sigamos por... No. Aquí hay, pues, más asociaciones. Ahí tenemos a los de Atleto Real. Juegos. Todos, todos, todas asociaciones. Aquí tenemos a Alberto Hobby. Este... este señor es el culpable de que la Super Nintendo se me vea tan bien. ¿Ves? ¿Ves? ¡Jove! Pero, pues, estas son las, estas son las cositas que tiene. Que me... cada día que vengo, ya compro un cable. Bueno, ahora iremos a esta parte Porque es la última parte que quiero enseñaros Mira, nos peinamos igual Yo me la tengo que cortar por eso Somos de frente ancha Hacemos el golpe de sol Y bueno, pues con todas las cositas Que siempre tiene Abel por aquí El tío Edu también ha andado por aquí El tío Edu No se pierde una feria El tío Edu Y encima está de equiación Al cincuenta Al cincuenta por ciento todo Ahí tenemos a Ander Games Con un... ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Por aquí haciendo el vídeo de Rigors Aquí ya el vídeo de Rigors Como siempre Además siempre dejo La última Bueno, la última es la penúltima La última va a ser aquí Gustave la va a poner la primera No me vas a editar, tío, que es muy cansado No me vas a editar a mí, tío Me cago en su puta ¿A vosotros editáis también? Sí, yo dentro lo que pasa Lo que pasa es que el software no me da para más Estos son todas las maquinitas que nos sacan The Rainers y ahora... ¡Oh! ¡Un Sonic Minion! Y ahora vamos arriba en plan Resident Evil cuando se hacía un cambio de pantalla creo que es la primera vez que subo yo ahora entonces me imagino que habrá una especie de... de bien creo, creo que esto es una exposición sobre mujeres que han tenido una gran influencia en el tema de los videojuegos en la programación de videojuegos y del tema de la informática digamos pues así, pues haciendo también el tema de... de como sabéis también por el tema del 8 de marzo y todas estas cosas aquí tenemos retro parra desde arriba y el último sitio al que vamos a ir es ¡Ahít! ¿Os acordáis del video que hice de Game Store? pues... hemos conseguido poner un puesto por aquí les estoy echando una manilla Ya sabéis que yo pues ponía puestos antiguamente y demás Pues estamos aquí en Game Store Con el puesto pues que han traído de su tiendita Pues evidentemente pues tiene un poquito de todo Tiene, fijaos aquí Voy a hacer una pregunta técnica, así a lo loco ¿Vale? A lo loco es que hay algo Digo que algo falta ¿Digo que algo? Falta Falta, ¿qué falta? ¿Dónde está? Se ha vendido Se ha vendido, se ha vendido el bata de Negan O sea, se ha vendido ¿Tiene falta el juego este de Zelda The Sims? Yeah ¿Dónde se ha vendido? Se ha vendido Cada vez que me voy venden, así que no voy a ir otra vez Porque ahí también hay otro hueco Eso significa que hay falta un punto Ahí la llave, la llave espada Este lo voy a vender también Bueno, ¿qué tal? Vamos a preguntarle, ¿qué tal tu primera feria? Nervioso Muy nervioso, ¿verdad? Pues por eso estoy aquí Bueno, estoy aquí para decirle No te pongas nervioso Pero puedes hablar con mi mujer Hombre, me hace ganar suscriptores tu mujer Sí Qué gana Me descojone vivo Bueno pues Y más otro posecido de toma de retro Que lo lleva el señor Víctor Vamos para afuera y hablemos O a lo mejor Voy a hablar Bueno pues esto es lo que ha sido Retro Parla Tiene mucho del espíritu de Parla Vais Esta vez se me parece mucho más que por ejemplo la edición del año pasado Me ha gustado, me ha gustado volver a ver a toda la gente A todos Me falta, me falta, me falta Peña Me falta Peña Por ejemplo pues Luis De 16 bitsera por ejemplo Me ha faltado por aquí Me ha faltado los de 90 games también Pero bueno No caben, no caben todos Y deciros que el año que viene Os quiero ver a todos por aquí También a los que estéis viendo el vídeo Y yo me voy a gastar otro ratito más Y mañana más aún Esto pues cuando yo lo suba Ya habrá acabado Y estaríamos esperando ya para el año que viene Pues venga ya nos vemos en los próximos vídeos Enrique saludos